No han mencionado ningún proyecto nuevo de parte de ellos. Vamos a hablar con un ministro de, con un ex ministro de Economía. Le damos la bienvenida a Alfredo Torne. Bienvenido, señor Torne, a Las Cosas por su nombre. Hola, Karina, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo y saludos a tu audiencia. Muy bien, muchas gracias por contestarnos. Usted, me imagino que ha tenido oportunidad de escuchar ayer el mensaje que dio frente al Congreso de la República la Premier. Y yo me pregunto, ¿cómo analizaría usted este mensaje? Y sobre todo mis dudas, ¿no? ¿Qué cree usted que me puede decir? ¿Y es para tranquilizarnos o no lo que ha dicho ayer la Premier? A ver, creo que es un cambio positivo con respecto a lo que teníamos antes con el ex ministro Nido Bellido, ¿no? Que él, para él, la única solución a los problemas económicos pasaba por el cambio de la Constitución. No queda claro que hayan dejado de lado ese cambio, pero pareciera que la primera ministra lo que quiere ahora es una mayor presencia del Estado. Ayer prácticamente ha ofrecido dinero a todo el mundo, una serie de bonos, dinero inclusive a los trabajadores formales, y lo que ella pretende ahora es, por intermedio de la intervención estatal, pues generar un mayor crecimiento. A mí, en lo personal, no me queda claro, porque lo menos eficiente que tenemos es el Estado, y lo hemos visto, es un Estado que no ejecuta las inversiones. Por ejemplo, proinversión, o sea, da pena que proinversión, después de casi 14 mil millones de dólares, va a ejecutar este año solamente 800, ¿no? Y el otro tema que creo que usted ha tocado es un tema de cómo es que iba a participar en el sector privado de la economía. Es más, habló de los proyectos mineros, pero no habló de cómo harían ellos para destrabar estos proyectos que representan casi 60 mil millones de dólares, y son las generaciones de empleo más importantes que tiene el país. Lo que exactamente dijo exministro es que se trata de empresas operadoras del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Dice que hay tanta confianza de que se va a acelerar la implementación de algunas obras, ¿no? Como la que viene llevando a cabo la empresa operadora del aeropuerto Jorge Chávez, los concesionarios de los principales puertos del país, la empresa minera que construye Quellabaco en Moquegua, y con empresarios que tienen compromisos tangibles en la agroindustria, en la libertad. O sea, hizo mención de Quellabaco, pero ¿y todos los demás? A ver, vayamos por partes. Los proyectos que ella mencionó, que es el proyecto de Quellabaco, que nos ofrecemos a nosotros en el 2016, conversar con los directivos de Quellabaco para que reanuden ese proyecto. Después el proyecto de Jorge Chávez, un proyecto que viene inclusive del gobierno de Humala. Entonces, son todos proyectos que, de alguna manera, ella ha heredado. Ella también habló de la reconstrucción del norte, que también es algo que nosotros iniciamos desde el 2017. Pero no ha mencionado ningún proyecto nuevo de parte de ellos. Ella no, por ejemplo, habló de los conflictos, y me parece bien su política de tratar de arbitrar en estos conflictos, pero no dijo cómo iba a destrabar los siguientes proyectos mineros. Por ejemplo, no habló, dijo que se había reunido con el presidente de esta empresa muy grande, Minera Newmont, pero no dijo que si es que iba a ayudar, por ejemplo, a destrabar Cunda o a destrabar Tía María o a destrabar los múltiples proyectos mineros que todavía están estancados y que todavía no ven la luz verde. Muy bien. Hay algo aquí que me parece relevante. Ella dijo nuestro objetivo es que para el 2021 crezcamos 10.5% y de ahí para adelante hasta que termine el gobierno un promedio de 5 puntos. ¿5 puntos nos alcanza para que los peruanos tengamos bienestar, para reactivar la economía, tener trabajo y que vivamos en realidad sin carencias? A ver, el crecimiento de este año no es otra cosa que el regote de la recesión del año pasado. Así es. Nosotros esperamos este año que la economía crezca a 12.5%, pero no es otra cosa que vamos a regresar donde estábamos antes de la pandemia. De lo que usted menciona de crecer 5%, pues ahí discrepamos porque nosotros pensamos que el próximo año vamos a crecer solamente 2.4% y la mayoría de economistas piensan lo mismo. lo que sucede es que hemos perdido muchas de nuestras fuentes de crecimiento. Nuestras fuentes de crecimiento son esencialmente 2. Una es la inversión privada y nosotros esperamos que la inversión privada del próximo año vaya a ser negativa por efecto de la crisis política que estamos viendo. Esto, a pesar de que tenemos, como usted lo ha dicho, los precios de las medianidades más altos que hemos tenido en la historia. La segunda es que tenemos una gran informalización de nuestra fuerza laboral. Hoy día casi el 80% de los trabajadores son informales, es decir, 8 de cada 10 trabajadores trabajan en la informalidad y esos son trabajadores que tienen un tercio de la productividad, ganan un tercio del salario, no tienen protección social y así simplemente no podemos salir adelante. Lo que nos está diciendo la economía es que la productividad de nuestra economía ha caído radicalmente y en nuestros estimados, nosotros estimamos la tasa de crecimiento potencial que va de la mano de la productividad de que solamente llegaría al 2%. Muy bien, ex ministro, ¿y a partir de cuánto por ciento de crecimiento es que ya el peruano de a pie comienza a sentir ya que hay algo más en los bolsillos? Porque a partir de 2% no es, a partir de 3%, 4%, 5%, ¿a partir de cuánto? Yo diría que deberíamos de regresar a la tasa de crecimiento que teníamos antes entre 3.5 y 4%, pero aquí yo quisiera hacer un comentario para realmente llegar a beneficiar a la gente que hoy día no tiene agua, deshago, etcétera, necesitamos una gestión gubernamental eficiente, necesitamos una política social bien dirigida y es algo y es algo que no estamos viendo, por ejemplo, este bono de Yanapay va a 13.5 millones de ciudadanos peruanos, pero no son necesariamente los más pobres, los que no tienen agua, los que no tienen de caue, y me parece que es necesario focalizar esa ayuda, de otra manera no nos va a alcanzar los recursos del sector público. Ex-ministro, cuando hubo esta bonanza que se vivió en el país el 2000, no sé, el 2006, que puede ser, el 2010, esta bonanza, ¿a cuánto crecíamos? No, hemos crecido casi hasta el 8%. 8%, y ahí sí se veía pues que había trabajo, que la gente sí sentía en el bolsillo que había una mejoría constante, ¿no? Entonces, ¿cuándo regresaremos a eso? Con 4%, creo que la gente no va a sentir todos por igual, al menos, pero ojalá. El promedio entre el 2001 y el 2011, 2012, ha sido más o menos alrededor del 6%, que ha sido la tasa de crecimiento más alta. Lamentablemente, y hay que decirlo con toda sinceridad, pues, hubieron escándalos de corrupción. De corrupción, sí, y presidentes corruptos. Exacto, y eso no puede poder repetir, ¿no? Muy bien, usted me estaba diciendo que ayer ha habido una lluvia de bonos, ¿no? Se ha anunciado un bono de 70 soles para empleados que ganen hasta 2,000 soles. ¿Por qué se tiene que dar bonos para empleados que ya tienen un puesto de trabajo, si son empleados tienen gratificaciones, están en planilla y se les tienen que dar bonos? ¿Por qué? Si es que hay personas que no tienen que comer y nosotros lo vemos aquí con las ollas comunes que están pidiendo regalado en el mercado, ¿por qué se les da a personas que tienen por lo menos para la canasta básica familiar porque hay un cálculo, ¿no? Que por eso hay un sueldo mínimo vitae, ¿no? A ver, yo no estoy de acuerdo con esos bonos porque pareciera que en la opinión de ellos, ellos van a sustituir los empleos de buena calidad dándole esta ayuda estatal a trabajadores que ya tienen empleo, que tienen beneficios sociales. Lo que hay que hacer es que hay que generar nuevos puestos de trabajo y eso pasa por apoyarse en el sector privado y que tiene que haber una buena combinación entre participación del sector privado y participación del sector público y cada cual tiene que tomar su rol. Darles los bonos nunca va a generar esta cantidad de empleo. Nosotros tenemos 17 millones de trabajadores empleados y esos 17 millones han sido menos de 1 o 2 millones tienen ese tipo de puestos puestos con plena ser ya lo he dicho Tengo problemas para escucharlo por favor se puede acercar más al teléfono y trate de no moverse por favor Esos empleos lamentablemente no se pueden sustituir con ayuda estatal tienen que ser empleos generados con inversión privada Claro más empleos y un empleo de calidad y esto lo da la inversión privada no lo digo yo que yo no sé si no lo dice un ex ministro y no solamente él sino todos los empresarios todos los ex ministros todos los economistas muy bien el presidente de la república el día de ayer estaba hablando sobre la estatización del gas de camisea nuevamente se vuelve sobre esto qué es lo que nos quiere decir porque yo al comienzo del programa estaba tratando de explicarles y no sé si usted que ha sido ministro de economía nos puede explicar mejor el gas de camisea se puede estatizar el gas no es de todos los peruanos camisea tiene un contrato ley entonces si es que les van a quitar el gas a camisea se van a meter en un problemón porque les van a caer todas las multas habidas y por haber los arbitrajes y esto del tubo de camisea para distribuir también está en un problemón porque hubo una supuesta coima y se gastó un montón de plata porque primero iba a costar 1300 millones de dólares y después Odebrecht lo transformó en 7 mil millones de dólares y el estado tiene para hacer esta masificación del gas natural a ver son tres temas carina uno es camisea camisea no es otra cosa que la transportadora del gas camisea transporta el gas desde los pozos hacia la costa camisea no está encargada de llevar el gas a las casas de las familias hacia la costa para exportar no necesariamente para exportar o sea hay como usted bien sabe uno de los pozos se dedicó al consumo interno pero lamentablemente hay tan poca demanda que cerca del 20% del gas que sale hay que volverlo a bombear hacia el pozo entonces lo que tenemos es una falta de masificación del gas y eso es otro problema otro grupo de empresas que se encargan en vellos cálida hay una serie de empresas que se encargan de llevar el gas con unas tuberías sofisticadas hasta las casas lamentablemente eso no ha avanzado mucho pero el presidente no se ha referido a ellos y el otro tema que la primera ministra mencionó es el gaseoducto del sur el gaseoducto del sur es otro problema muy serio se iban a gastar cerca de 7 mil millones de dólares el gobierno de Kuczynski tuvo que suspender ese proyecto por falta del cierre financiero pero aún si ese proyecto se hubiese hecho es un proyecto muy caro que cuesta en transportar al gas 2 dólares cuando camisea le cuesta 60 centavos es decir si el gasoducto del sur se hubiese hecho hubiese hecho el gas ineficiente es decir muy caro ni siquiera para exportar y menos para llevar a las casas de los ciudadanos muy bien pero dígame usted entonces a qué se refiere el presidente de la república Mirta Vázquez dice una cosa y ella habla del gasoducto surperuano que quien lo va a hacer hay plata para hacerlo en primer lugar y el presidente de la república a qué se refiere si el gas de camisea es de los peruanos nada más que se ha dado en concesión no se lo puede quitar o si se lo puede quitar y nos metemos en un problemón porque nos van a meter en un arbitraje o me equivoco son dos preguntas a ver el tema del gas efectivamente es una transportadora de gas y en teoría si la podría exportear pero obviamente la empresa también sea en este caso podría llevar al Perú a un arbitraje internacional y estamos seguros que ganarían ese arbitraje hay que hacer números pero podría costarle al Perú cerca de 30 mil millones de dólares solamente perder este arbitraje el otro tema que usted toca es el del gasoducto del sur ella no ha dicho cómo es que se va a hacer si se va a hacer por vía APP si va a hacer obra pública cómo es que lo van a hacer no ha dado ningún mensaje claro y esperaremos que en los siguientes días ella aclare cómo es que se va a implementar este proyecto ¿no? Muy bien y entonces el presidente de la república usted ve una contradicción entre el presidente de la república y la primera ministra la primera ministra no habló de estatizar nada en frente al congreso de la república y habló de los tubos mientras que el presidente de la república habló de camisea del gas a ver yo creo que aquí yo entendería y se permite de que este es más un mensaje ideológico al presidente de que como Bolivia estatizó el gas pues ellos quieren implementar el modelo boliviano y también quieren estatizar el gas pero me parece que el presidente tiene que explicar cuáles son la justificación para estatizar el gas porque el gas es simplemente un tubo transportador él habló de que con esa estatización iba a llevar el gas hacia las familias de Cusco a Purímac y otras otras regiones pero ese no es el proyecto de camisea ese es un otro ducto que había que hacer que era un ramal que debía salir del gaseoducto para llegar a esas regiones y él no ha hablado de esos ramales entonces el tubo que llevaría todo este gas hacia el sur no está hecho no tiene que quitar porque todavía no está hecho pero si es que él quisiera transportar ese gas si se lo tendría que pedir a camisea porque le pertenece en este momento porque está explotándolo pero cuesta bajo no a ver él podría hacer implementar el gaseoducto del sur que es un gaseoducto que salía por el otro hacia la región del sur y sacar un ramal que iría a Cusco a Purímac y otras regiones para llevar gas hacia las viviendas de los sectores y ese gas le costaría porque lo está explotando camisea ellos han hecho el hueco todo le costaría al estado peruano lo único que ha hecho camisea es poner los tubos para transportar el gas a la costa peruana pero el gas como usted bien lo ha dicho es de los peruanos y además hay uno de los pozos que está destinado al consumo interno así que lo único que tendría que hacer es el gas del sur y sacar estos ramales que es otro proyecto que no es el gas del sur sería un tercer proyecto entonces todo este tiempo nos están vendiendo humo es decir cuando dice que vamos a estatizar el gas para el sur no hay que estatizar nada porque ahí está el hueco el pozo simplemente hay que hacer un oleoducto para ramificar masificar y simplemente está a disposición de todos los peruanos nada más que falta inversión bueno para ser bien sencilla lo único que tendrían que hacer es tener una mejor gestión gubernamental destrabar el sistema las APT hoy día en mi opinión la inversión está totalmente paralizado nadie le presta mucha atención y pedirle a Proinversión que implemente este gas adulto el sur que construya y que con unos ramales que lleguen a estas regiones del sur del Perú bueno entonces en una palabra para no quedarme con la duda nadie le está diciendo que no tome el gas que está en el pozo ese gas es del Perú es decir puede ir y sacarlo para distribuirlo para el resto del país en teoría sí no hay nada nadie que se sentía ese era el proyecto de la seduta el sur muy bien muy bien muchísimas gracias entonces por ayudarnos a entender este complejo problema ha sido Alfredo Torne ex ministro de economía y finanzas que no hay nada Gracias.